Creo que ya les había mencionado con anterioridad, actualmente tenemos cerca de entre 8 y 10 denuncias. El contenido de las mismas no lo puedo vertir a través de medios porque son denuncias anónimas. Estamos buscando darles entrada a estas para que se resuelva la situación que en cada una de ellas se están planteando. ¿Las están analizando cuáles proceden y cuáles no? Así es, las vamos a estar analizando en las comisiones de Contraloría. Evidentemente es un procedimiento totalmente nuevo, nunca se había hecho. Entonces tiene sus situaciones muy especiales que se tiene que dar con cada una de ellas. Pero bueno, ojalá que se les pueda dar entrada a la Contraloría y que se dé un resultado positivo de este correo. ¿Cuándo inicia con este análisis? Digo, debido a que ya tiene las comparecencias de los directores. Sí, pues probablemente estaríamos analizando, como te digo, es un tema muy especial desde el correo. Primero hay que darle cómo le vamos a dar la entrada. Evidentemente la Contraloría les va a tener que revisar, pero el procedimiento de este, ¿a qué me refiero? Al final del día habrá ocasiones en las que será necesaria que la persona que está denunciando de manera anónima pueda o no presentarse. Entonces desde ahí ya estaríamos teniendo el primer obstáculo. Entonces habrá que estar realizando esta situación, revisando. Hay ocasiones en las que hay denuncias que no requieren que esta persona sea persona, simplemente con una instrucción de la Comisión de Contraloría es más que suficiente. Entonces primero hay que analizar cómo vamos a hacerle con las denuncias que requieran la presencia de esta persona y evidentemente pues al ser anónima, pues obvio quizás la persona no se quiera acercar a realizarla. Por el mismo temor a alguna represalia, evidentemente ya cuando aparezca su nombre en alguna investigación. Pero bueno, es algo que estaremos viendo. ¿Cada que se estará revisando este correo o será conforme vayan llegando las quejas a él mismo? Sí.